Hola, hoy vamos a ver cómo pasar fotografías de Lightroom a otro ordenador que también contenga Lightroom. Lo primero que os aconsejo es que los dos ordenadores tengan la misma versión actualizada de Lightroom. Independientemente de que uno sea PC o sea Mac, pueden estar mezclados, pueden ser los dos PCs o los dos Mac, evidentemente, pero lo que es recomendable es que las dos versiones sean exactamente la misma. No es imprescindible, pero os evitaréis bastantes problemas. Vamos a seleccionar desde el ordenador de origen, en el cual tenemos alojadas las fotografías que queremos pasar al otro ordenador, y vamos a localizar cuáles son las fotografías o dónde están esas fotografías que queremos pasar. Imaginemos que estoy en un ordenador de sobremesa y quiero pasarme una carpeta, una colección, un conjunto de imágenes a otro ordenador, en este caso pongamos, por ejemplo, un portátil, para trabajarlas el fin de semana. Y finalmente veremos las imágenes que hemos trabajado, cómo devolverlas al ordenador original, al ordenador, en este ejemplo de sobremesa. Lo primero que tenemos que hacer es localizar dónde están las imágenes. En este caso me interesa pasar esta serie de imágenes, clasificarlas, ordenarlas, editarlas, etc., en el otro ordenador, y las tengo en una colección. En este caso es muy fácil la opción para exportarlas. Lo que tengo que hacer es, si las quiero todas, las puedo seleccionar todas, o dejarlas todas sin seleccionar, en este caso es indiferente. Si solo me interesa una parte de ellas, puedo seleccionar aquellas fotografías que me interesen, y después por remarcar en la opción de exportación, que solo se exporten las fotografías seleccionadas. En el caso que estas fotografías, además me interese tener una colección, sencillamente me iría a la opción colecciones, daría el símbolo más, y crearía una colección, en este caso ubicándola dentro de otro conjunto si me interesa, pero sobre todo marcando la opción incluir fotografías seleccionadas. Con ello tendría una colección, pondremos un ejemplo, Park 2, dentro del conjunto de colecciones Barcelona, y le digo crear. Y en este caso, automáticamente me ha creado de las que había seleccionado, una nueva colección. Por lo tanto, si solamente deshace exportar estas fotografías, haría clic en esta colección, y le diría exportar esta colección como un catálogo, ya que lo que vamos a exportar será un catálogo que Lightroom cargará en el otro ordenador. El catálogo contiene la base de datos, o sea, la información de la referencia de todas las fotografías, y todas las informaciones relacionadas. Etiquetas, clasificaciones, palabras clave, ajustes, etc. Fijémonos que en cualquiera de las colecciones podría hacer lo mismo. En los conjuntos de colecciones, que son las cajas que pueden contener más colecciones, fijaos que aquí no puedo hacerlo, por lo tanto, sólo funciona con lo que son colecciones, o directamente con lo que son carpetas. Fijaos que aquí tengo un sistema de carpetas, y aquí podría coger directamente la carpeta que me interesa se, y volver a hacer lo mismo, exportar esta carpeta como catálogo. Siempre el concepto es el mismo, coger un origen y exportarlo generando un catálogo nuevo. Vamos al ejemplo inicial, a la colección que había creado de la carpeta. Esta colección contiene las fotografías que me interesa pasar al nuevo ordenador, por lo tanto, selecciono la colección. En este caso voy a coger todas las fotografías, por lo tanto, me da igual seleccionarlas que no seleccionarlas, y le digo exportar esta colección como un catálogo. Me aparece una ventana, y esta ventana me va a pedir de entrada que le asigne un nombre. En este caso, a este nuevo catálogo, le asignaré el nombre específico del trabajo. Le pongo el nombre a lo que será la colección, y la ubicación donde quiero que me coloque este catálogo. En este caso, no lo pondré en el escritorio, lógicamente, porque lo que me interesa es llevarlo a otro ordenador. También podría hacerlo y copiarlo a un pendrive o un disco de externo, etc., y pasarlo ya directamente, pero es un paso que me puedo saltar, lo puedo hacer directamente. Me voy a una unidad extraíble, un pendrive o un disco de externo, y aquí le voy a decir, por ejemplo, para localizarlo rápidamente entre todas las carpetas, 1.parwell, que es el concepto del catálogo. Las opciones importantes a tener en cuenta. Exportar archivos de negativo. Crear, incluir previsualizaciones inteligentes y incluir previsualizaciones disponibles. Vamos a verlas. Exportar archivos de negativo se refiere a que si yo esta opción no la marco, solo se exportará la información relativa a las fotos, pero no las fotos. Por lo tanto, si el nuevo ordenador no contiene esas fotos y quiero tenerlas para poderlas trabajar, necesitaré exportar esas fotografías. Por lo tanto, marcaría la opción de exportación de archivos de negativo. En el caso exclusivo de Lightroom 5, y posteriores Lightrooms que puedan salir, tengo la opción crear e incluir previsualizaciones inteligentes. Esta opción me permite no exportar el archivo de negativo original y exportar estas previsualizaciones inteligentes. Viene a ser un archivo pequeñito de idénticas características del archivo grande, ya sea de JPG o RAW. La virtud es que el archivo es más pequeño, pesa menos y me permite modificar igualmente luz, exposición, enguaje, etcétera, etcétera. Cosa que si no tuviera ni los originales ni las previsualizaciones inteligentes, no podría editar las fotografías. Solo podría etiquetarlas, podría llamarlo de alguna forma. Ponerle palabras clave, etiquetas de color, banderas, etcétera. Pero no podría ajustar la imagen, ni tocar luz, color, etcétera. En este caso, por ejemplo, como voy a pensar que el fin de semana no voy a hacer una edición en profundidad de las fotografías, sencillamente un ajuste general y una clasificación, con las previsualizaciones inteligentes tengo suficiente. El inconveniente es que esas imágenes no las podré ampliar al 100%. Pero si eso no lo voy a necesitar, es una opción muy útil. En este caso, voy a marcarlo. Y la última opción es incluir previsualizaciones disponibles. Significa que de las imágenes que ya ha generado, posiblemente en la importación o en la visualización de las imágenes, una previsualización para ver la imagen a pantalla completa o en pequeño de las imágenes, ya que la tengo creada, la paso al catálogo para ahorrarme tiempo y trabajo. Por lo tanto, si ya la tengo, es recomendable ponerla para trabajar de una forma más ágil. En este caso, repasamos el concepto, nombre del nuevo catálogo que generaré para el nuevo ordenador, si quiero los originales, si quiero las previsualizaciones inteligentes, recordad solo en Lightroom 5 en adelante, incluir previsualizaciones disponibles si ya las tengo, y finalmente, sencillamente, exportar catálogo. Vamos a exportar el catálogo, y esto me creará un archivo con una pequeña base de datos del nuevo catálogo de Lightroom que solo contendrá la información relativa a esta colección, en este caso, y las fotografías originales, en este caso, en previsualización inteligente, en versión reducida, más pequeña, con sus miniaturas ya generadas, para ser más ágil el trabajo posterior. Una vez termina el proceso, si os habéis fijado, ha hecho un proceso rápido que ha sido la creación del catálogo, que eso es muy rápido, y ahora está haciendo la segunda parte, que es la creación de previsualizaciones inteligentes. En el caso de que hubiera pedido los originales, lo que estaría haciendo es copiando todos los originales a la nueva ubicación. Una vez termina, desaparece la barra de proceso, y Lightroom ha terminado el trabajo. Por lo tanto, en este ordenador, ya podríamos cerrar Lightroom, recomendable hacer copia de seguridad, en este caso no lo haremos, y vamos a imaginar que ahora estamos en el portátil. Ya he llegado al portátil, y ahora conecto el disco de web externo al ordenador, y lo que voy a hacer es localizar dónde está el catálogo que acabo de crear. En este caso, aquí lo tengo, vamos a verlo en mayor tamaño, y que me ha generado tres archivos. Un archivo que es Previews, otro archivo que es Smart Previews, y otro archivo que es el nombre del catálogo, .lrcat. Esto realmente es el catálogo del Lightroom. Es la única parte imprescindible para que el Lightroom funcione. Y las otras son las recomendables para tener más opciones. Previews, que incluye las previsualizaciones en miniatura o a tamaño de pantalla completa para ver de una forma ágil las imágenes, y Smart Previews contendría las previsualizaciones inteligentes para poder trabajar la iluminación, color, etc. En el caso de haber seleccionado originales de negativo, tendría una carpeta adicional que contendría toda la ruta de subcarpetas, si hubiera, que contuvieran las imágenes que he exportado. En este caso, sencillamente, lo único que tengo que hacer es o abrir Lightroom y decirle abrir catálogo y seleccionar este catálogo, o mucho más fácil y rápido, sencillamente me voy al archivo del catálogo, hago doble clic, y esto me arrancará Lightroom cargando ya directamente este nuevo catálogo. Ahora, se supone que estoy de fin de semana ya con mi portátil, y ahora que voy a trabajar en este catálogo, vamos a fijarnos que todas las fotografías que contiene este catálogo son únicas y exclusivamente las que he cargado en el disco duro. ¿Por qué? Porque, aparte del catálogo que pudiera tener el propio portátil por defecto, ahora lo que he cargado es únicamente este nuevo catálogo que tengo en el disco duro externo. Ahora viene el momento de trabajar y ahora podría hacer, por ejemplo, ver las imágenes y clasificarlas. Por ejemplo, le podría hacer una selección por banderas, banderas, y una vez termino la selección, ya he seleccionado todas las fotografías, voy en este caso a quedarme solo con las banderas, las imágenes con bandera aceptada, las fotos seleccionadas buenas, y ahora voy a hacer una segunda selección, por ejemplo, de cuáles son las que quiero trabajar. En este caso, por ejemplo, le asignaría la bandera amarilla y estas serían las que me interese trabajar. Voy a seleccionar las que he marcado con bandera amarilla y ahora voy a trabajar estas fotografías. Vamos a hacer algo rápido para no invertir demasiado tiempo para verlo. En este caso, por ejemplo, vamos a usar unos de los filtros que he preparado que tenéis disponible en la web si os interesasen para imitar el efecto de la apariencia de los filtros de Instagram. Fijaos que, poniéndome encima del filtro, voy viendo la diferencia de la apariencia que va a tener la imagen y voy seleccionando en cada opción cuál es el filtro que más me interesa. El que queráis es igual. Ahora ya tenemos las imágenes seleccionadas, en este caso con los filtros tipo Instagram aplicados y estas imágenes que ya he terminado y ajustado y le he aplicado mis ajustes me interesará el lunes cuando regrese el estudio poder recuperar la información que he hecho durante el fin de semana incluido qué imágenes están rechazadas, qué imágenes están seleccionadas y los ajustes que he aplicado a cada una de las imágenes. Vale. Pues acabo el fin de semana, llega el lunes y lo que hago es abrir mi Lightroom en mi PC de sobremesa en el cual estarán las imágenes tal y como las tenía hasta ese momento. Bien, ya tenemos el ordenador de sobremesa el lunes arrancado con las fotografías tal y como las tenía el viernes antes de pasarlas al portátil. Por lo tanto no tengo ni selecciones ni etiquetas de color ni ajustes, nada. Ahora lo que me interesa es recuperar la información que he realizado durante el fin de semana. Vamos a recuperar la información de los ajustes del fin de semana y para ello lo que tenemos que hacer es importarle esa información desde ese catálogo del fin de semana. Por lo tanto voy a Archivo Importar desde otro catálogo. Voy a buscar en este caso el disco de todo externo, la carpeta del catálogo que he modificado el fin de semana, el catálogo, lo selecciono y esto me abre una ventana en la cual me encuentra las carpetas que contiene ese catálogo, me las muestra en miniatura y me dice que no he encontrado ninguna fotografía nueva, si hubiera generado nuevas podría importarlas o no importarlas. En el caso que es el que estamos exponiendo que tengamos cambios respecto a las fotografías originales voy a poder no hacer nada con lo cual es como si no importara solo importar los metadatos y los ajustes de revelado o los metadatos, los ajustes de revelado más los archivos de negativo. En este caso no es necesario porque el viernes ya tenía estas fotografías cargadas en el ordenador. Volverlas a cargar sería duplicarlas, no me serviría de nada. Es innecesario. Por lo tanto la opción que nos interesará será solo metadatos y ajustes de revelado. Además podría marcar en este caso no lo haré conservar ajustes antiguos como una copia virtual. Si ya hubiera realizado unos ajustes o aplicado unos filtros lo que hubiera querido hacer y no estoy seguro de que fuera mejor que lo que he hecho el fin de semana o no puedo conservar lo que ya tenía hecho el viernes pero como una copia virtual sin ocupar más espacio. En este caso como no había hecho nada lo desmarco y le doy a importar. Ahora Lightroom ¿qué ha hecho? Actualizar las fotografías con los ajustes que he hecho durante el fin de semana. Por lo tanto ya tengo los filtros tipo Instagram que he cargado en las imágenes cargado en las propias imágenes las imágenes que tenía seleccionadas como desechables como con la bandera de rechazar ya las tengo marcadas y las etiquetas de color etcétera también las tengo puestas con lo cual todo el fin de semana todo lo que he hecho lo tengo operativo y disponible en el nuevo ordenador en el ordenador de sobremesa por seguir el ejemplo. En este caso el catálogo que he usado el fin de semana si ya no tiene utilidad ya directamente podría borrarlo porque ya está en mi catálogo estándar actualizado con las informaciones normales y adicionales. Espero que este tutorial os sea útil y veáis que no tiene ninguna dificultad pasar de una plataforma a otra de un ordenador a otro independientemente de que sean Macs, PCs, etcétera. La única premisa a tener en cuenta en el caso de que paséis de un PC a un Mac o de un Mac a un PC es que el soporte del disco que vayáis a usar el pendrive el disco duro etcétera tenga un formato un lenguaje de grabación que sea compatible entre los dos. Lo más recomendable o más práctico es el FAT32 que es el que menos problemas y más rápido funciona para estas funciones. Espero que os sea útil y nos vemos en un próximo videotutorial o en algún curso en la web. Gracias. Gracias.